¿Qué es el Congreso? Este joven senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, anterior diputado, forma parte de esa nueva nómina de senadores, pero con la particularidad de que llega con la experiencia de haber sido miembro de la Cámara de Diputados. Una demostración también de que un cuerpo gubernamental puede tener no necesariamente la mejor fama, pero hay individuos que la salvan, elevan el nivel. Omar, bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, la importancia de este evento y tu presencia acá. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio que me conceden. Volver a la Z101 ya como senador es un grandísimo honor, un privilegio y ver tanta gente que aprecio, que quiero, que admiro y que respeto en este programa. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya tuve la oportunidad de vivir una experiencia similar hace aproximadamente cuatro años. Y la verdad que sirve de mucho, porque recordemos que nos pasaremos los próximos cuatro años viéndonos los de la Fuerza del Pueblo, los del PRM, los del PLD, los de los distintos partidos. Tendremos que convivir, pero sobre todo tendremos que buscar los consensos necesarios a la hora de impulsar políticas públicas, resoluciones, leyes en favor y beneficio del pueblo dominicano. Bueno, muchos de aquí ni nos conocemos, no sabemos los nombres todavía, porque estamos los de antes y están los nuevos. Entonces, como una gran oportunidad, primero, para entender cómo funciona bien el Congreso, y la verdad es que la curva de aprendizaje es fuerte, yo la viví, y me parece que esta es una oportunidad ideal para, tanto para los diputados como para los senadores nuevos, así como de la mano de Finjus, que también hace su aporte en un Congreso como este, es importante para entender desde la labor legislativa, la técnica legislativa en cómo se redactan los proyectos de ley, temas tan complejos como la reforma constitucional que se presenta ahora y está en el Congreso Nacional. Así que, en fin, pienso que es una gran oportunidad para aprender mucho y sacar lo mejor de un evento como este. Omar, tú eres el único diputado que tiene, el único senador que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, porque a veces se olvidan que tú fuiste, claro que sí, porque él fue, y a veces que no, por no reivindicarlo, es que pierden, oye, él fue en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y los peledeístas votaron profusamente por él, esa es la realidad, aunque no fuera exacto y mucho de todos los lados, pero a veces la mezquindad prefieren decir que no tienen ninguno, pero ok. Omar, tú usas, haces un buen adecuado, un adecuado y buen uso del lenguaje. Tú dijiste que la reforma constitucional tenía ambigüedades, que tenía algún contrasentido, sobre todo en el aspecto menos político de esa reforma, que es la designación del Procurador General de la República. Y decías tú algo que muchos han dejado pasar, y es que ahora es todo lo contrario, hay menos opción, o sea, el presidente manda un candidato, un solo candidato, está ahí, es el presidente, y hay que votar por él. En términos de retroceso, de la capacidad de opciones, de decisión, ¿cómo tú lo ves? Ya en el aspecto más profundo. Claro. Bueno, muchas gracias, doña Susana. Mire, la verdad es que, y decía yo en ese comunicado, que en una primera lectura que le hemos dado al proyecto, que ya llegó al Senado, y que lo va a estudiar una comisión bicameral, de la que formo parte también, descubrí en el artículo 179 de ese proyecto, que habla de cómo se designa, o cómo se designaría, a partir de una nueva constitución, el nuevo Procurador General de la República. Y lo primero que creo importante es cómo aprender a distinguir Ministerio Público de Procurador General de la República. Porque aquí se habla de un Ministerio Público independiente. El Ministerio Público ya es independiente, y esa independencia se la otorga la propia constitución que tenemos hoy. Una cosa es eso, otra cosa es el Procurador General de la República, que es un miembro más del Ministerio Público, el de mayor jerarquía, por supuesto. Y al día de hoy lo designa, como todos saben, el Presidente de la República mediante decreto. Tuve la oportunidad de leer un artículo que me pareció muy bueno, de Andy Dauagera hace unos días, en la que él explicaba los índices incluso de corrupción en los países donde son designados y los que no son designados. Y vemos que el modelo de que el Presidente designe directamente al Procurador no es exclusivo de la República Dominicana, son como 129 países más que lo tienen también. Bien, usted ve como en Estados Unidos el Presidente nomina, el Attorney General, como le llaman, el Procurador General de la República. Usted va a España a lo propio, se va a Francia a lo mismo, se va a Italia por igual, se va a Colombia a lo mismo. Entonces, digamos, si lo que le otorga esa supuesta independencia al Procurador es el hecho de que no lo nombre el Presidente de la República, lo que presenta este proyecto ahora es una alternativa. Pero fíjese qué alternativa. Ahora lo designaría el Consejo Nacional de la Magistratura, y dice así, tal cual, literal, que será a propuesta del Presidente. O sea, el Presidente es exclusivamente quien nomina a la persona, y para colmo lo vota un Consejo de la Magistratura que él preside, o sea, que también él votará por esa persona. De manera que... Y una sola opción. Y una sola opción. Entonces me parece como un contrasentido total, partiendo de que si, alegadamente, lo que le otorgaría esa independencia es el hecho de que ya no lo nombra por decreto el Presidente, bueno, no lo nombra por decreto, pero preside el Consejo y vota también, y solamente él puede nominar a la persona que se escogería en todo caso. Así que, ese es solo uno de distintas cosas que iremos viendo mediante estudiamos la pieza, y por supuesto que también estaremos diciéndole a este pueblo para que esté debidamente edificado, porque lo que pasa, doña Susana, hay que decir las cosas como son, la oposición, y en el caso de la fuerza del pueblo, no tenemos los votos suficientes, ni en el Senado, ni en la Cámara, para frenar eso. Claro. Lo que el PRM decida con esa reforma se va a pasar en el Congreso, eso es así. Ahora, yo sí creo que lo que no podremos lograr con votos dentro del Congreso, tendremos que lograrlo ejerciendo presión con una ciudadanía realmente empoderada, y entendiendo lo que se conoce en el Congreso Nacional. Así que por eso es importante estudiar bien los proyectos, entenderlos, explicarle al pueblo de qué se trata, y que sea la gente que juzga entonces de lo que conocemos en el Congreso. Aníbal. Bueno, muy buenos días al colega Omar Fernández, recién entrenándose como senador, pero que además hizo cuatro años en la Cámara de Diputados con un muy buen desenvolvimiento en las comisiones sobre todo. Omar fue miembro de la Comisión Permanente de Turismo y miembro de la Comisión Permanente de Justicia. Y en momentos muy difíciles en los que discutíamos el Código Penal, salía de su Comisión de Justicia e iba a hacer quórum a la Comisión de Turismo y aportaba, y muchas veces el voto de él y el voto mío era el que salvaba la comisión. Lo dije durante la campaña, y lo digo hoy después de la campaña, porque al final somos aves de paso. Y lo que queda son las huellas que uno haga tanto en la vida pública como privada. Omar fue un buen diputado, de un alto nivel de desempeño, y ahora te deseamos lo mejor ya en la función y la capital y todo el país espera mucho de ti. Omar, esta es una gran oportunidad, independientemente de los puntos de acuerdo o no que en principio puedan darse, pero es una gran oportunidad para reformas que nosotros, como un liderazgo más próximo a esta generación, debemos. Hay un tema con el voto preferencial, el método de Holmes. Estamos, algunos diputados, promoviendo de que se elimine el método de Holmes y de que vayamos a un sistema de elección por circuitos electorales, que acabemos con la lucha de irse a matar cinco o seis diputados de un mismo partido, uno entre otros, a ser enemigos. Los diputados son más duras las guerras entre la competencia que termina en guerra, de un diputado de una misma bancada, de una misma boleta, porque por ese voto preferencial interno. Estamos hablando de circuitos electorales, que cada partido postule uno y que sea como en Estados Unidos, por ejemplo, que es el que nos queda más cerca, el que nomine tu posición, si el tema, que de hecho lo vamos a tratar en la comisión bicameral, en la que el lunes próximo la Cámara de Diputados formalizará la presencia de quienes estaremos en esa comisión, pero tú tienes una gran experiencia, porque fuiste electo, igual que yo, por el voto preferencial, nunca fuimos electos por Holmes, ni tú ni yo, sin embargo, hemos conocido bien las diabluras que ese método trae. Bueno, qué bueno que traje el tema. Primero, gracias a Aníbal, mi hermano, por esa valoración. Tú sabes que en todo lo que yo pueda colaborar para que entre tú y yo y los demás legisladores ayudemos a que la República Dominicana avance, por supuesto que me tendrás, y de hecho, desde ya me siento contento, y me voy adelante, ¿verdad?, de que tú continuarás como presidente de la Comisión de Turismo, y yo también estoy joseando en el Senado para ser el presidente de la Comisión de Turismo, para que haya ese equilibrio, ¿verdad?, entre el oficialismo y la oposición. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No sé si me lo den, porque como estoy en minoría, ¿verdad?, pero me gustaría para que Aníbal y yo hagamos un buen one-two ahí en favor del turismo de la República Dominicana. Cuenta, cuenta conmigo. Y bueno, te diría que con ese método, mira, tanto tú como yo hemos contado con la ayuda de Dios y el favor del pueblo para, a pesar de ese método, salir victoriosos en oportunidades, verdad, que no hemos presentado como candidatos. Sin embargo, a mi juicio, a pesar de que el método de Hunt, bueno, en momentos te podría hasta beneficiar, en otros severamente perjudicarte, yo creo que lo más democrático sería que se gane por mayoría y punto. Del que más votos tiene, al que menos votos tiene. Porque vimos en estas elecciones, como en tu propia demarcación, personas que habían logrado sacar 5 mil, 6 mil, quizás 7 mil votos más que otra persona que ganó, finalmente se quedó fuera de la boleta. Como también vimos, hermano Karil Bichel, bienvenido, yo estoy la bienvenida al programa. Como también vimos en otras demarcaciones del interior, en el noreste del país, por ejemplo, donde vimos como una gran, apreciada amiga, colega, caramba, sacó más de 10, 11, 12 mil votos, y una persona que sacó quizás 2 o 3 mil, finalmente se dio electo, y no esa persona. De manera que me parece injusto, no me parece que sea el método más adecuado, y me parece que el más democrático de todos sería que ganen lo que más votos saquen, indistintamente del partido. Eso, diríamos, de la mano el otro tema que tú mencionabas. Los circuitos electorales. Claro. Mira, me parecería que eso sería como un gran avance. Le llaman por distritos en Estados Unidos. Y, por ejemplo, imagínate que en la circunscripción 1, en lugar de yo tener que representar toda la circunscripción, de repente represento la zona, por decirte, de Bellavista, los casicajos y los praditos. Bueno, yo me concentro en esos electores. El nivel de representatividad aumenta la calidad. O sea, yo le hablo solo a esa gente y me ahorro el competir con los que son diputados de Piantini, de Nazco y de Serrayé, por decirte algo. Y tampoco compito con el de San Carlos, con el de el 30 de mayo y con el 16 de agosto. Caramba, me parece a mí que, primero, estás más cerca del elector, tienes, diríamos, la calidad de representación aumenta, y me parece que sería sensato evaluarlo. O sea, que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, ya que finalmente se presenta ahora esta posibilidad de reforma, a la cual, como he dicho ya en otras ocasiones, le encuentro ambigüedades y no me parece, ¿verdad? Pero sí creo que esa es como una oportunidad de que se podría haber en caso de, para lograr, mejorar la calidad de nuestros representantes en el Congreso Nacional. Omar Fernández, senador de la capital. Dos en uno. Uno, comunidad dominicana en el exterior, pide senador de Ultramar. ¿Qué opina Omar Fernández? Dos, uno de los elementos de la reforma constitucional es la independencia del Ministerio Público a través de la selección de una terna enviada por el Presidente, Consejo Nacional de la Magistratura. La fuerza del pueblo ha fijado posesión. ¿Qué opina Omar Fernández en ambos casos? Bueno, en el primer caso, a consejo de un gran amigo, he estado cerca de la comunidad dominicana en el exterior, y lo cierto es que me parece, diríamos, interesante, valor la posibilidad de que existe un senador de Ultramar, porque tenemos siete diputados de Ultramar, que está buenísimo. Yo pienso que los compatriotas en el exterior necesitan una voz que les represente en el Congreso, más no la tienen en el Senado. Y se discute exactamente lo mismo en ambas cámaras, una cruza a la otra. Y bueno, diríamos, pensando en la importancia y la necesidad de que los dominicanos en el exterior se sientan debidamente representados por uno que elijan ellos, pienso que no estaría de más que se tome en cuenta y que se considere la posibilidad de que ahora en el marco de que se discute todo esto, pues se agregue una voz en el Senado. Senador de la Florida, el Congreso Dominicano. Senador del exterior, digamos, porque... De los 513 millones de los dominicanos... De los dominicanos... Claro. Correcto. La isla del Caribe. Algunos dicen, algunos alegan y dicen, bueno, pero es que solamente va a ganar el de Nueva York, porque ahí es como donde más dominicanos hay. No necesariamente. No necesariamente. Cinco seis en las uñas serían bien. Al menos uno más, digamos. Al menos uno más. El único político dominicano que ha fijado posición positiva al respecto. Qué bueno. Sí, no, no, no. No, es que, pero a ver, es que negarle la posibilidad a los dominicanos en el exterior de que tengan una voz que les represente con dignidad en el Senado, caramba, es negarle que una persona participe, digamos, luchando por sus derechos, por sus deberes, por sus beneficios, por todo. Caramba. Bien, entonces, en el segundo caso, lo explicaba hace un ratito, pero lo reitero. Nuestra posición y ahí la ambigüedad que encontrábamos en el artículo 179 del proyecto que se ha enviado al Congreso es el hecho de que primero se debe como aclarar y distinguir claramente entre el Ministerio Público y Procurador General de la República. Son dos cosas distintas. El Ministerio Público es la institución de la cual el Procurador es miembro. Es uno más, el de mayor jerarquía, por supuesto. Ahora, el Ministerio Público independiente ya lo es. La propia Constitución le da esa independencia en lo funcional, en lo administrativo, en lo financiero, etc. Ahora, cuando hablamos del Procurador General de la República y cómo se designaría, hoy todos sabemos que es mediante decreto. Y decía yo también, hablaba de un artículo de Andy de Aguajar que me pareció buenísimo, que leí el otro día, en el que él hablaba de la correlación en cuanto a los índices de corrupción en los países que lo designa el presidente y los que no lo designa el presidente. Y que cerca de 129 países me parece que era que lo designa el presidente directamente. O sea, que no es un modelo exclusivo de la República Dominicana designar al Procurador General de la República. Pero en todo caso, este proyecto ahora habla de cómo se designaría, que sería el Consejo Nacional de la Magistratura, pero vaya cosa. Lo que observo en ese artículo es que, diríamos, sería la única opción que presente el presidente, una única opción que también le valoraría el Consejo Nacional de la Magistratura que él preside y que él votará por ese procurador. De manera que, caramba, diríamos, si lo que alegadamente le otorgaría esa independencia del procurador era el hecho de que no lo designara el presidente, yo me declaro como incompetente, yo no sé lo que estoy leyendo en este proyecto. Así que es importante que la gente entienda de qué se trata lo que estamos estudiando en el Congreso. Omar Fernández, Omar Fernández, senador del Distrito Nacional. Ustedes son tres en el Senado y ha hablado del oficialismo de consensos, de que están trabajando ambas cámaras, de que ahora se van a poder conseguir a la aprobación de mayor cantidad de leyes porque están más de acuerdo y tienen una mayoría. ¿Ustedes cómo están pensando su participación en el Senado y los resultados de ese Senado en función de que son una minoría bastante pequeña? Bueno, no va a ser fácil, va a ser un desafío, es un gran reto y yo sé que vamos a coger lucha estos cuatro años porque, digamos, el solo tener tres senadores de 32 es una buena representación sin duda, pero no logra nada en votos. Entonces, de ahí la importancia de entender, comprender, leer, estudiar cada proyecto que llega al Congreso para edificar al pueblo para que aquello que no podamos lograr con votos dentro del Congreso lo logremos con presión ciudadana, una ciudadanía consciente, comprensiva, edificada, que entienda lo que se conoce allí y desde fuera, bueno, pues nos obliga a los políticos, a todos, incluyendo a los de la oposición, a tomar buenas decisiones. Diríamos, el espíritu que sentí esta semana, que fue mi primera semana de trabajo, en la primera sesión, lo que sentí y lo que manifestaron los legisladores del oficialismo es que están a toda la disposición de lograr los consensos necesarios, de trabajar en equipo, de entender que habrá muchos momentos, de que habrá muchos momentos en los que tendremos que dejar a un lado banderas, partidos, colores, todo aquello que nos divide porque a fin de cuentas representamos partidos políticos pero no se elige el pueblo indistintamente. Entonces, yo creo que ahí es cuando la democracia se fortalece, cuando este trabajo hace sentido, cuando sabemos Aníbal y yo, Aníbal del PRM, Amar de la Fuerza del Pueblo, saber que somos hermanos y amigos por encima de los partidos y que podemos trabajar juntos en favor del turismo y en favor de toda la República Dominicana. Así que yo albergo la esperanza y quiero que eso sea lo que suceda estos próximos cuatro años. Trabajar de la mano con todos mis hermanos y mis amigos del PRM, reformistas también en el caso de Ramón Rogelio Genao, que como si fuera un tío, que también está allí en el Senado y muchos otros amigos con los que espero de verdad trabajar en favor de la República Dominicana. Omar Fernández, senador del Instituto Nacional, decía, el guin del senador que queremos a la capital llegó. Ya es oficial, ¿verdad? Formalmente, el senador del Instituto Nacional está en la Z101, nos debe visitas individuales en los gobiernos de la mañana y la tarde. Omar, escuchaba a Aníbal describir el trabajo de Omar Fernández como diputado y parece que Susana tiene razón, que una gran cantidad de PRMistas votó por Omar Fernández, pero luego escucho a Omar como resignarse al decir que de todas maneras se va a aprobar este proyecto de reforma a la Constitución. ¿Se va a resignar en parte la oposición a este tipo de proyectos o va a elevar la voz o simplemente se va a echar a un lado? ¿Vamos a ser parte de lo que sí, lo que no? ¿Cuál va a ser la oposición de la oposición? Resignarme jamás, eso nunca. Yo peleo y lucho de pie hasta que me tumben y creo que va a ser difícil que me tumben cuando yo esté allí defendiendo los intereses sagrados del pueblo dominicano. Si me tumban, párate. Y si me tumban, me paro, sí mismo, don Fernando. Ahora bien, lo que yo sí decía es que si así lo decide el oficialismo, si así el PRM lo quisiera, impone lo que ellos quieran, porque con votos, yo creo en la democracia, yo soy un demócrata, es con votos. Si la mayoría decide una cosa, la minoría tendremos que entenderlo, aunque no estemos de acuerdo. Ahora, yo lo que sí creo que lo inteligente siempre será, a pesar de que tengas la mayoría, como hoy la tiene el PRM, busque el mayor consenso posible. Trata, digamos, de que el pueblo apoye esa reforma de manera íntegra, intenta que la oposición de alguna manera comprenda, entienda, que se valoren sus posiciones y que lleguemos a puntos medios, puntos de consenso, puntos de equilibrio. Eso es lo que yo creo, eso para mí es sano para la democracia, porque las imposiciones nunca son buenas. Omar, hay algo que yo veo que no se está discutiendo, por lo menos no lo vi en la agenda que leí de este congreso que se va a celebrar aquí, que se está celebrando. Por ejemplo, yo veo que cuando un diputado termina un periodo, dice que presentó tantos proyectos de ley, tantos fueron aprobados, tantos no lo aprobaron, y que presentó tantas resoluciones que fueron aprobadas. Esas resoluciones piden tantas cosas, solicitan tantas cosas, pero eso no tiene ningún efecto. Las resoluciones que ustedes emiten en el Congreso y nada, es lo mismo. Ustedes han pensado en eso y lo han puesto en la agenda para ver si le dan alguna fuerza y le hacen caso, porque hasta ahora yo veo que eso no sirve de nada. Bueno, mire, las resoluciones son parte de las facultades y atribuciones que tenemos los legisladores en el marco de nuestro ejercicio, de nuestro trabajo. Ahora, como bien usted dice, no son vinculantes, eso más bien es como una exhortación, una recomendación. Hay gente que después lo muestra como un trofeo. No logró una resolución que declara la luna de interés ciudadano. explico. Vaya. Y una resolución y que gale la carretera de país y que la aprobaron. ¿Qué quiere decirle eso? Ahora la resolución. No voy a ahumar. Porque todas son de conocimiento del presidente. Ahí es donde voy. Ahora bien, las resoluciones, primero, es como la forma más directa de tú, de alguna manera en el Congreso, hacer buena representación de tus electores. O sea, es la manera de tú en el Congreso Nacional procurar que se resuelva alguna necesidad de la gente que te toca representar en el Congreso Nacional y es a través de una resolución. Luego de que se aprueban las resoluciones llegan al Poder Ejecutivo. El presidente de la República tiene, en principio, ¿verdad?, el mandato de leerlas y ejecutarlas en la medida de las prioridades que sean posibles. ¿Cuántas se ejecutan? Bueno, ya eso, digamos, queda realmente a discreción del presidente cuál es el que quiere ejecutar. Pero en todo caso, me parece a mí también que es una buena oportunidad para que los legisladores que están presentes en el territorio, mucho más que el presidente porque son de las demarcaciones directamente, le hacen una observación, presidente, falta este puente peatonal, falta esta carretera, falta este acueducto, falta tal cosa, y cuando el presidente va a la demarcación y ya la resolución está aprobada o cursando en el Congreso, bueno, pues se le pone mayor atención. Como usted dice, no es vinculante, no hay obligación, es si usted quiere que lo hace. Pero, digamos, siempre es mejor uno utilizar la curul para hacer alguna observación, para llamar la atención a algo, que no hacerlo, sin duda. Yo creo que es mejor eso. Vamos a ver con el rey del rock and roll, Elvis. El senador, qué bueno estar con nosotros. Mire, escuchándolo hablar, ha utilizado en varias ocasiones en el propio comunicado el tema como de incongruencia o la reforma constitucional. Y el llamado a la sociedad se ha interpretado que es que la fuerza del pueblo está llamando a protestar por la reforma constitucional. Ese empoderamiento que usted lo ha manifestado y en varias ocasiones significa empoderar a la gente para que se pronuncien con la reforma o tengan mayor reconocimiento o es que la gente vaya al Congreso a protestar en contra de la reforma. Esa es una y la otra pregunta como la reforma constitucional es tan amplia da la sensación como se ve así periodísticamente de que bueno la fuerza del pueblo y la oposición se opone a la reforma constitucional. ¿En cuáles aspectos está la fuerza del pueblo en disposición de concertar con el oficialismo en procura de esa reforma constitucional? Bueno, sobre el primer tema no. En ningún momento se ha hablado de ninguna protesta no se ha hablado de movilización de personas frente al Congreso Nacional ni en ninguna otra parte del país. Realmente hemos expresado que al entender que no se hace necesaria una reforma en este momento que carece de sentido y que lo que se ha presentado ya como decía yo en el comunicado en el día de ayer con uno de los puntos específicamente presenta ambigüedades como que resulta innecesario carece de sentido de razón de ser el que se modifique la constitución en este momento. Pero no, no hemos llamado a protesta en ningún momento no creo que haya necesidad de tal cosa diríamos a menos que de repente salte algo que no estamos viendo debajo del sombrero y bueno que haya algo que requiera de diríamos los dominicanos comprometidos con la patria a defenderla en todo caso pero hasta ahora no parece que haya razón para movilización de ese tipo y en la segunda de las preguntas mire yo creo que en algo que si podríamos concertar con el oficialismo y podríamos lograr todo el consenso necesario y de hecho creo que es prioritario hasta más urgente es completar las decenas de leyes pendientes que manda la propia constitución del año 2010 reservas de ley creo que son más de 70 que están pendientes todavía incluido el referendo que está cursando en el Congreso Nacional o sea que me parece que lo ideal lo idílico sería que completemos la que tenemos hoy vamos a mejorarla porque la fuerza del pueblo nace por defender la constitución ustedes recuerdan esa lucha que tuvimos nosotros los motoconstitucionalistas no sea así hombre yo lo que digo es conchela también no aquella lucha fue dura yo lo que digo es lo ideal sería porque hablaba de la defensa de la constitución defender no solamente oponerme a que la reformen defenderla también a suya a que se mejore a que se fortalezca a que sea más robusta a que sea más integral y la hacemos así cuando completamos todas las leyes que mande ella misma del año 2010 luego de que se complete vemos si esa ya es madura si requiere algún cambio para mejorarla en fin o sea yo creo que prioritario es eso y en todo caso en eso sí podríamos lograr un gran nivel de concertación y de consenso y de apoyo al oficialismo para que complete esas leyes bienvenido segunda ocasión que tenemos la oportunidad de hacerte preguntas y quiero aprovechar para decir que ya eres el senador verdad que según diría iluminada el senador que queremos o sea que tenemos que apoyar tu gestión y desear de que que puedas hacer un excelente trabajo para el distrito nacional que es lo que espera todo el mundo no cuando venga se lo decimos pero en el caso de Omar Omar sabe que lo estoy diciendo porque en el momento de la campaña electoral no no poniendo en contexto verdad en el momento de la campaña electoral era la campaña electoral pero yo soy coherente y yo soy de las que digo que cuando hay una contienda es una contienda cuando ya está el candidato posicionado todos debemos abocarnos para que haga un excelente trabajo porque eso se va a traducir en bienestar para la gente o sea que yo deseo que Omar haga el mejor de los trabajos y en ese mismo sentido Omar ya que tú te estrenas como senador quiero saber qué te ha parecido este congreso cómo le ha sacado el provecho qué esperas sacar de este congreso y qué te parece por supuesto la iniciativa bueno así como el feeling que tengo de esta primera semana es diferente el senado primero el hemiciclo es más callado es más silencioso para empezar el parqueo es más cómodo me dicen no exactamente si tú supieras la oficina sí sin duda la oficina sí pero la verdad es que te diría siento muy buena onda entre los colegas o sea ahí todavía como que no ha habido razón de choque pero siento que nos vamos a entender bien siento que las conversaciones son fluidas todos tenemos las mismas ganas de ayudar a que el país avance y eso ya son señales positivas yo voy a rescatar todos los proyectos que sometí como diputado porque muchos de ellos como saben no lograron ver la luz porque no conté quizá con el apoyo suficiente en la cámara ahora con el senado estoy en minoría también pero ya con la experiencia acumulada de haber sido diputado cuatro años me hace entender cómo moverme mejor en las comisiones y en esos trabajos en los pasillos para lograr que mi agenda avance que a fin de cuentas es la agenda del distrito nacional de la república dominicana así que te diría que todo eso de la mano de un nuevo código penal que es una deuda que tiene este congreso con el pueblo una reforma a la ley de seguridad social una reforma al código laboral una reforma perdón la ley de aguas que también tanta falta hace en fin muchas legislaciones de las cuales estaré defendiendo y de verdad que albergo la esperanza de que este congreso así lo entienda y que entre todos entre todos y todos los partidos podamos ayudar a tener un mejor país mira Omar haciendo una referencia a la mención anterior más allá del chiste se logró el pueblo tiene derecho a hacer presión en 2019 esa protesta logró presionar lo suficiente al oficialismo como para evitar que se cometiera el abuso que se pretendía y yo estoy consciente de que el derecho a hacer presión a veces si debe ser iba a un motoconcho o donde sea hay que hacerlo ahora mi pregunta versa sobre lo siguiente Omar el sistema los sistemas políticos de otros países me gusta el caso mexicano dice directamente que la oposición en el congreso es el mecanismo de control más efectivo al oficialismo literalmente lo dice a sí mismo y presenta yo creo que eso convoca a los opositores a dar también lo mejor de sí desde ya te veo como el vocero de la oposición en la cámara alta eso de alguna manera también te obligará a convertirte en esa voz del control del señalamiento y de evitar que esa gran mayor oficialista se convierta en una mayoría que sirva también para el abuso ¿tú crees que eso de alguna manera pueda cambiar no sé si para bien o para mal ojalá que para bien tu perfil como político yo creo que sí y yo espero como dices tú que para bien porque cuando uno es vocero a uno le toca hablar mucho entonces cuando uno habla mucho uno se quema en el tiempo porque uno no logra administrarse bien ahora yo lo que obviamente espero es que cada vez que me toca abrir la boca en el senado sea para defender los sagrados intereses del pueblo dominicano cada vez mientras sea eso no creo que uno se quema no creo que uno lo hace mal por el contrario uno lo hace bien y si el yo defender a mi pueblo y si el yo hacer las cosas de manera honrada con la frente en alto con transparencia me lleva a mí a que la gente se canse de escucharme bueno pues tú sabes que es una medalla en el pecho que me pongo porque la verdad es que yo sé para lo que llegue al senado de la república entiendo bien cuál es la responsabilidad que tengo en mis manos y aunque eso traiga consecuencias porque uno a veces intenta administrarse no opinar de todo tú no le tiras piedra a todo pero el vocero ahí tendrá que estar muy presente y pendiente de todas las cosas que se conocen en el congreso y en el país así que nada así como tú espero que todo sea para bien que todo obre para bien te va a tocar en el proceso de reforma fiscal defender a tu electorado y a las MIPIM te deseo suerte con eso porque sé que vas a tener ahí un rol protagónico Omar Fernández el senador del distrito nacional el senador que todas quieren en el gobierno en el gobierno de la mañana y gobierno de la tarde y bueno gracias Omar por esta presencia que esperemos sea fructífera que cuando va Daco son unos emidiosos son unos emidiosos eso es así gracias Omar y nos continuamos viendo en tu función representando el distrito nacional y a una parte también de la juventud del país no tengo ninguna duda seguimos con más en el gobierno de la mañana gobierno de la Z llévatelo junto gracias y y y y y y y y y